Hola que tal, Senoraki con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas noticias Se avecinan cambios Tenemos todas las noticias que se avecinan en noviembre Este, recuerden que ahorita en unos días va a comenzar el evento del oficial Trudge Y bueno, eso significa que va a empezar en los últimos días de este mes Y va a continuar hasta noviembre Entonces por eso es que nada más tenemos una noticia que dice principios de noviembre Y luego saltean hasta mediados Pero bueno, principios de noviembre dice Evento nuevo Un evento completamente nuevo aparece Dice, avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas como tickets de cartas y gemas No dice de cartas ni nada de eso Pero es la primera vez que van a dar recompensas tickets Siento que eso está bien para las personas que apenas están empezando Y que, oye, pues no puedo con tantas cartas que ya hay dentro del portal Y aparte también tantas cartas que hay dentro del PvP De hecho, Konami pues implementó el Kuribo Para las personas que están empezando Puedan conseguir más fácilmente cartas de los personajes Pero las cartas del PvP son las más difíciles todavía Entonces siento que aquí van a implementar para que nos den cartas del PvP Más que otra cosa Y bueno, obviamente también se vale soñar Y tal vez la última recompensa sea un ticket de ensueño Pero no creo, la verdad no creo que nos den un ticket de ensueño Pero bueno, se vale soñar Luego tenemos, mediados de noviembre Bastion sin Gloria está aquí Bueno, en inglés es Inglourious Bastion Bueno, para los que ya agarraron Pues creo que a alguien en Konami le gusta mucho Bastardos sin Gloria Porque pues suena Bastion, Bastardos y Inglourious Bastion también Pero bueno, luego dice Lucha y gana para obtener la carta UR nueva Shuten Doji Y bueno, aquí les muestro cuál es la carta Shuten Doji Shuten Doji es un monstruo de 4 estrellas Millions de ataque Y tipo zombie Es lo que se me hace raro Porque Bastion normalmente no usa monstruos zombies Entonces, ¿por qué le están dando esta carta? No sabría decirles Pero bueno, esta carta le va a dar un poco de soporte al deck de vampiros Ya que dice, una vez por turno puedes activar uno de los siguientes efectos El primero es, remueve del juego dos monstruos tipo zombies de tu cementerio Para robar una carta Meh, más o menos Podría hacerte útil Pero el otro siento que es el más útil para el deck de vampiros Porque dice, selecciona y regresa un monstruo removido que sea tipo zombie Al tope de tu deck Eso quiere decir que puedes regresar al familiar o al secuaz Entonces está muy bien para el deck de zombies Y muchas veces ya el deck de zombies se queda sin cartas para quitarte del deck Entonces ya con esto puedes usar también otra vez el efecto de la reina vampiro Porque muchos al usar el efecto de la reina vampiro Pues están quedando sin cartas, sin monstruos Entonces ya con esto puedes tener otro monstruo en el deck Pero bueno, también no siento que se use tanto O sea, si se usa, yo creo que nada más se va a usar una copia Pero bueno, de todas maneras como dice conseguir la nueva carta UR Se me hace que nada más nos van a dar una copia precisamente de esta carta Pero bueno Luego tenemos mediados de noviembre Anunciamos la copa KC La copa KC ha vuelto La primera fase es del día 14 al día 25 de noviembre Y la segunda fase es del día 22 al día 25 Si se fijan, las dos fases terminan el mismo día Para los que no sepan como una copa KC Aun cuando no pasas a la segunda fase Cuando empiezas la segunda fase Tienes todavía el tiempo O sea, tienes hasta el día 25 para pasar a la segunda fase Y obtener todas las gemas Ya que este evento, para los que no les gusta el PvP Pues de todas maneras es muy bueno para obtener un montón de gemas Siempre creo que es el evento que más da gemas Lo único es que se tendrían que esforzar un poquito para conseguir todas esas gemas Pero bueno Otra cosa que quería decir es que La siguiente caja La siguiente caja debería estar saliendo entre el día 12 hasta el día 19 Más o menos es lo que normalmente pasa Son de 3 semanas a 4 semanas Entonces el día 12 es justamente antes de que empiece la copa KC Entonces yo creo que va a salir el día 12 Pero también podría salir después O sea, que Konami diga Bueno, vamos a dejarlos descansar un rato Y que después de la copa KC Ya que obtengan un montón de gemas Ahora sí, que gasten todas sus gemas En la siguiente caja Pero eso significaría que la siguiente caja tendría que salir después del día 25 Entonces tendría que salir por ahí del día 27 Más o menos Yo a la verdad lo que creo es que va a ser antes de la copa KC Para que todo el mundo esté como que ¿Qué hago? ¿Me lo gasto en esta nueva caja? ¿O no me lo gasto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Luego tenemos finales de noviembre Maratón de duelos Lucha para llenar tu duelómetro Y recibir recompensas diarias y acumulativas Esto pues es lo de siempre Generalmente dan una carta Y aparte varias gemas Luego tenemos finales de noviembre Un personaje especial Aparecerá en el mundo de duelos Solo puede haber un rey Y lo tienes delante de ti Y bueno Todos suponemos que es Jack Atlas No dice que sea un personaje desbloqueable Pero suponemos que va a ser un personaje que va a estar rondando La frase si queda mucho con el personaje de Jack Ya que él es el rey La única otra opción podría ser este Kaiba Por como lo dice Pero no, no creo Yo creo que si va a ser Jack Atlas De todas maneras Recuerden que en las filtraciones salieron que Jack Atlas va a ser desbloqueable para enero Pero como dije Esto no dice nada desbloqueable Entonces si puede ser Jack Atlas Y que sea rondante Y listo Y luego por último Tenemos principios de diciembre Evento RPG de tablero Mundo de monstruos Lucha con tu dado Y tu deck exclusivo del evento Para completar varias zonas Además Por fin podrás desbloquear Un personaje muy popular Y luego la frase dice Un vaquero mágico Creo que viene que ni pintado Y bueno Aquí La verdad es que la mayoría Está diciendo que El único vaquero Vaquero en las series O sea Tanto Diem Como GX Como 5DS El único vaquero es Jim Crocodile Entonces varios están apostando a él Y bueno Estuve buscando cuáles son las cartas Que podría traer Jim Crocodile Pues creo que las únicas son exclusivas Del anime o del manga Bueno una de ellas es Fossil Fusion Y lo que tienes que hacer es simplemente Desterrar materiales de fusión Que estén listados en un monstruo roca de fusión Y remueves del juego Y remueves del juego monstruos que estén en el cementerio Uno de tu cementerio Y uno del cementerio del oponente Y bueno Esto es porque todos los monstruos de fusión fósiles Que usa Jim Todos usan un monstruo de roca de tu cementerio Y un monstruo de cierto tipo En el cementerio del oponente Eso quiere decir que dependiendo del tipo de monstruo Que usa tu oponente Tú harás tu fusión Y bueno Los tres tipos de monstruos que hay son Guerrero fósil Máquina fósil Y dinosaurio fósil Obviamente guerrero fósil Usa un monstruo guerrero del oponente El máquina fósil Usa un monstruo máquina del oponente Y el dragón fósil Usa un monstruo dinosaurio del oponente Si no, no es un dragón Es un dinosaurio No sé por qué Pero bueno Y bueno La otra opción de este personaje Sería Uluru Las caretas Uluru Pero esta es la edad No creo que vinieran Porque tiene 2300 de defensa Y aparte su efecto No es negativo Sino que es positivo Bueno Es un poco difícil de usar Pero de todas maneras No es negativo Entonces es muy bueno Como para tener una defensa Muy alta Ahorita la máxima defensa Que tenemos es de 2100 Y viene en un deck de estructura Entonces No la veo venir tampoco Y bueno La otra carta es esta Pero esta si necesitas tener Al otro monstruo En el cementerio Para poder activar Y lo único que es Es un monstruo O sea se convierte en un monstruo Esa trampa Y tiene 2500 de defensa Pero bueno Volviendo a la realidad Aunque sea el único vaquero Que exista en el mundo De DMGX y 5DS De todas maneras No creo que salga Ya que en primera dice Por fin podrás ubicar Un personaje muy popular Y en segunda Este personaje Nunca ha tenido un evento Por lo tanto no creo Que de la nada Aparezca este personaje Que también no es Tan popular Como para que Nos lo pongan Entonces vamos a ver La lista de personajes Que hay filtrados Hasta el momento Recuerden que esto fue Por parte de SOF Aquí está la lista Y bueno Vemos que el oficial Ted Truch Es para el día 29 De este mes Eso ya lo sabemos Ya sabemos que hacer Es lo que hable Y el siguiente Es Tristan Taylor Tristan Taylor Y dice que es para el día 4 de diciembre Del 2018 Veamos otra vez Cuando es este evento Dice principios De diciembre Eso quiere decir Que viene perfectamente Para que sea Tristan Taylor Pero dices Oye pero Tristan Taylor No es un vaquero Ni nada Bueno Recordemos que este evento Es del Tabletop RPG El de Bakura Y recordemos que este Está basado En la temporada 0 Del manga Principalmente En donde los personajes Se transformaban En muñecos Para el tablero Y bueno Cada uno de los muñecos Como es un RPG Tenían una función Principal Por ejemplo Yugi creo que era un mago Bueno Thea era la maga Se supone Y Yugi creo que era el soporte No me acuerdo Joy era el guerrero Y Tristan Tristan aquí es donde agarra El papel de vaquero De hecho aquí les voy a mostrar Una imagen En donde se muestra Mejor que Tristan Tristan tiene como función Ser como un vaquero O bueno Más bien Es un pistolero Pero bueno Aquí supongo que Lo pasaron a ser Como si fuera un vaquero Así que pues Queda perfectamente Para lo que está Describiendo en esto Y también queda Perfectamente Para lo que son Las filtraciones Que decían que Tristan iba a hacer Para el día 4 de diciembre Entonces Todo cuadra Así que Quien tendremos En esta fecha Va a ser Tristan Taylor Pero bueno Esas son todas Las noticias Que tenemos Hasta el momento A ver que nos anuncian Para diciembre Recuerden que La última vez En diciembre Salieron varios personajes Desbloqueables Fueron Bones Fueron Madic Y no recuerdo Que otro Pero bueno Mínimo Ya tenemos por lo menos Un personaje Que si o si Nos van a dar en diciembre Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden De suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que algunos amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye